¿Te gustaría viajar por el mundo? El Instituto Nacional de Migración te invita al Festival de las Naciones 2007, un evento en donde la comunidad internacional, radicada en México, se une para compartir su cultura a través de su música, gastronomía, costumbres y tradiciones. Este 8 de diciembre en el Gimnasio Lasalle, a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre. Gracias.